Ya tardes Buenas tardes De este día viernes Le comento que en este momento Nos encontramos sobre lo que es el boulevard Adolfo López Mateos En donde se genera un accidente Observamos que deja daños materiales Este choque En el cual ya hay las aseguradoras Por parte de ambos vehículos Le comento que en el lugar Están obstruyendo carriles de circulación Para que maneje con mucha precaución Participa este vehículo Kia El cual le comento Se impacta en la parte trasera De esta camioneta Nissan Frontier Y bueno así mismo Esta camioneta va y se impacta Contra una Cherokee La cual observamos allá al final Son tres vehículos Entre ellos Le comento estas dos camionetas Las cuales participan en este accidente A esta hora de la tarde Sobre lo que es el boulevard Adolfo López Mateos Frente a lo que es conocido Como Soriana Verde Bueno ya observamos la desesperación Por parte de cada uno de los conductores Quienes circulan Sobre lo que es este boulevard Adolfo López Mateos De poniente a oriente Para que extreme precauciones Tomen en cuenta Manejar con mucho cuidado Y bueno le comento Que por parte de ambos conductores Del vehículo Kia Y así mismo de la camioneta Nissan Frontier Se encuentra ya esta aseguradora El cual le comento Que llega también a este lugar Así mismo Por parte de GNP También quien llega Hasta este lugar De la aseguradora De esta camioneta Saludos